Buenas pequees Peques, 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 peques Peques, 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 peques Buenas, buenas ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Espero que estéis super bien Un segundo Voy a modificar Un poquito esto Vale Vale, creo que sí está bien Bueno chicos Hoy les traigo un ASMR De eating Voy a comer Estos mochis de aquí Que son de pistacho Tiene una pinta buenísima No sé si me comeré todos Porque para mí son bastantes Pero bueno, lo voy a intentar Hace mucho que no hago un vídeo así Y sé que hay mucha gente que Que le gusta este tipo de vídeos Así que bueno pues Os traigo uno Espero que os guste Y si no os gustan Los soniditos estos de masticar Y de boca Pues Lo siento Y nada Vamos a empezar Vamos a ello A ver Son tal que así Son del mercado No vale No son mochis caseros De los buenos Yo he probado De los buenos Y Madre mía Están buenísimos Vale Estos son mochis de helado Por lo tanto Hay que ir un poco rápido Fijaos Veis Muchís de helado Igualmente Aunque no sean caseros Están buenísimos En el mercado También venden De mango Creo A ver si puedo A coger este Bien Este Amor grande Este trozo Era muy grande Y mis dientes Son bastante sensibles Así que a partir de ahora Pillaré más chiquitos Porque si no Lo paso muy mal Yo tengo Yo soy de encías Muy muy sensibles Desde pequeña Así que con cuidado Pero ya os digo Los originales Los caseros Están Deligiosos Yo probé unos En una pastelería Que hay en Barcelona Que es japonesa Pedazo Bicho Ahí hay Bueno Pues eso Una pastelería japonesa Y mira Deliciosos Esto es helado Básicamente Es helado No es La crema Del mochi Pero bueno Sirve Lo que me gusta mucho Bueno No es tanto el helado Sino La pasta No sé De que está hecha La verdad Porque es el Mercadona O sea que Supongo que está hecha De arroz También No sé Vamos a comer Este otro Va Creo que voy a cortarlo Con el tenedor Mejor Porque así Controlo Lo más Es que Masticar A palo seco Algo tan frío Ya no puedo Me cuesta mucho La gente Que muerde Los helados Que se come Los helados A mordiscos Es como Admirable Bueno chicos Hoy me han llamado De la universidad Y ya me han dicho Que mañana Tengo que hacer La matrícula Pues estoy muy contenta La verdad Ya por fin Mañana me voy a matricular Y empiezo El 12 de septiembre Which is A little bit sad Porque tengo una amiga Que también va a estudiar Lo mismo que yo Uy uy Aquí he cogido mucho Va a estudiar Lo mismo que yo Marketing Bueno ella solo Va a estudiar Marketing Yo voy a estudiar Publicidad Relaciones públicas Y marketing En un mismo pack Pues Pues eso Ella va a estudiar Más o menos Lo mismo que yo Y empieza El 19 de septiembre No el 12 El 19 Que envidia Hoy voy verde Este color pistacho Y esto que es De pistacho Coincidencia No lo creo Voy a quitar un poco De helado Uy perdón Mirad Mirad Me encanta esto No he sido No he sido muy inteligente No he sido muy inteligente Porque No he traído papel No he pensado en eso Muy mal Muy mal Quiero quitar un poco De helado Porque está congelado Está super frío Madre mía Y comerme esto Pero no os preocupéis El helado No lo voy a tirar También me lo voy a comer Bueno La que se está liando Pues que es de helado Algún día Más adelante Voy a hacer un video De Comiendo dulces japoneses Porque aquí en Barcelona Hay un sitio Que se llama El arco del triunfo Que bueno Es como una calle Muy larga Que está llena De tiendas Bueno De mangas De cómics De cosas relacionadas Con Japón Con Corea del Sur O sea Es una calle Que literalmente Son tiendas De comida De mangas De anime De K-pop Absolutamente todo eso Y es increíble Así que he pensado En hacer un video Próximo En un video futuro Un video Pues eso Comiendo dulces japoneses Porque Creo que Os puede gustar bastante Y puede ser muy interesante También Porque yo soy muy fan De Japón Y quiero ir Y de hecho Estoy intentando Aprender japonés Pero por ahora Voy por el kiragana Y el katakana Pero bueno Y pues eso chicos Que Que os pare de la idea Yo creo que Os puede molar mucho Para adentro Que está muy frío Que locura Bueno este video Está haciendo un poco De Chatting Y Mukbang No A mi no me gustan Los mukbangs Personalmente No me gusta Ver Toda la comida Pero bueno Entiendo que a la gente Le guste Porque es como Visualmente Puede llegar a ser Visualmente Muy atractivo Pero bueno A mi personalmente No me gusta No me gusta Ufff No me gusta O voy a comerme otro grosito mas y ya esta porque es que si no me voy a poner mala, me voy a poner enferma y lo que sobra pues se lo daré a mi padre, que le gustan tambien los mochis estos, es que se los voy a dar a el bueno asi ha quedado la cosa, no ha quedado tan mal como me esperaba y pues nada chicos, espero que os haya gustado el video, este ha sido un poco modo introductorio al futuro video que os voy a hacer de comiendo dulces japoneses que no se cuando lo voy a hacer, pero sera dentro de poco, porque no se cuando voy a ir a comprar la comida o los dulces no lo se, todavia tengo que pensarlo, pero sera dentro de poquito, eso si, eso si lo tengo claro porque tengo dos viajes este verano y quiero grabar el maximo numero de videos posibles para este verano, para tenerlos ya grabados y programados, asi que bueno, pues eso, que os quiero mucho chicos, os adoro, espero que estéis super bien, que todo se esté yendo genial y nada, si queréis podéis seguirme en Twitch, que es AitanaStark, ahí nos lo pasamos bastante bien siempre seguidme en Instagram tambien si os apetece, que es AitanaStark17 y nada chicos, nos vemos en el próximo video, cuidaos mucho por favor a vosotros y a los vuestros adios chicos, adios chicas, chao peques suena muchas casas, chao peques chicas chicas